110, casa manufacturada, 110 con medio acri. Esta casa vale 110, tres cuartos, dos baños, dos galajos, nuevecitas, medio acri. Medio acri de tierra, de una bodeguita, donde está el lote, 20.000 pies cuadrados de tierra, así que entra independiente. ¿Hay alguna casa que usted pueda, otra casa que sea, que usted pueda, que sea, pueda, 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 pero las que tengo son en Lijay. Podemos, si quiere vamos a ir al menos, son en Lijay, es lo que suena ahí el aire. Tres piezas. Dos baños. Cucina. Dos baños. Índale. No hay. ¿Vale?